... Buenas noches, la entrevista a la carta de hoy no tiene uno sino dos comensales. Son dos pájaros que han puesto letra y música a la banda sonora de nuestra vida. Son Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Hay 12 personajes que todos ustedes van a reconocer enseguida que están preparados para entrevistar a esta pareja singular cuyas canciones han sido himnos para toda una generación. Recuerden que ustedes también están invitados. Hay barra libre. Pueden preguntarnos a través del móvil con una aplicación gratuita que pueden descargar en la tienda de su teléfono o a través de la web de radiotelevisionespañola.es barra entrevista a la carta. Sabina y Serrat se sienten auténticos supervivientes. Por eso, la metáfora a la que han echado mano es la de aquella orquesta a bordo del Titanic que seguía tocando en cubierta mientras el barco se hundía. Como ellos mismos dicen, son dos pájaros de un tiro. Empezamos por el principio. A fuerza de acordes y rimas, la Barcelona de Serrat y el Madrid de Sabina embarcaron en un Titanic que nunca se hundirá en la rutina. Esta historia de héroes, canallas y viceversa comenzó en los años 60. Por entonces, Serrat ya era conocido y Sabina aún andaba buscándose. Ambos empezaron a forjar la leyenda blanca de uno y la negra del otro, algo que sin ser mentira nunca será totalmente verdad. Cuando Serrat cantó Mediterráneo, su música estaba unida al rumor del mar y al sabor a hierba, mientras que Sabina vivía en calles llenas de melancolía y de princesas rotas. Tal vez por eso decidió escribirle a su primo el nano. Y Serrat aceptó su amistad y sus estrofas. Y sin olvidar a Machado y Hernández, los dos supieron que hoy siempre es un gran día. En 2007 unieron sus vuelos de pájaros errantes y se pusieron a tiro del público y éste los aceptó. Por eso, aquel año nacieron de nuevo y se colocaron en ese selecto grupo de músicos que, al igual que la orquesta del Titanic, desafían a la vida y se olvidan de la muerte para dedicarnos eternamente su música. Señor Sabina, señor Serrat, buenas noches. Buenas noches. Acabo de descubrir que lo pasáis mal viendo imágenes del pasado. Por ejemplo, ¿saben esa de las gafas azules? Que no me extraña que sienta un poco de pudor, pero se ha llevado las manos a la cara, Joaquín Sabina. Sí, la casaca roja. Sí. Sí, 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 sí. No, pero lo que más me ha apesadumbrado es de eso de que nos dedicarán eternamente su música. ¿Toca madera? ¿Eternamente no? ¿Por qué eternamente no? Toca madera. No le ha gustado el concepto. Ah, el concepto no le ha gustado. Mira, está bien, porque Juan Manuel Serrat empieza ya a hacer la traducción simultánea de Joaquín Sabina. Cosa que ocurre a menudo, supongo, ¿no? Sí, porque a él se le entiende poco. Ya. No se hace falta de alguna manera aclarar. Yo quiero decir que a mí no me produce ninguna tristeza. Al contrario, cuando veo estas imágenes, estoy viendo a mi hija María, lo cual me da una satisfacción como... ¿Pero porque se parece a ti? Sí, sí. ¿Mucho? Porque él era guapo de joven, pero yo tengo una cara de pobre de necesidad impresionante. Sí, tú sí. Tú has mejorado incluso. Mejorado. Pero has mejorado porque lo tuyo de antes era muy bajo. Era muy fácil de mejorar. Por cierto, que entre los dos tenéis cuatro niñas, ¿no? Cuatro hijas. Sí. ¿Habéis sido padres parecidos, creéis o no? Perdón. ¿Habéis hablado? Entre los dos tenemos cinco, porque yo tengo un hijo. Ah, perdón, sí, sí. Cuatro niñas y un niño, efectivamente. Bueno, un niño, un niño con unos pedazos... Señor, mayor que yo, sí. Es abuelo, es abuelo. Es abuelo. Lo dice un poco con retintín, como metiendo los dedos, ¿verdad? Se equivoca, ¿no? Porque es como cuando le dicen, es rico. Se ha jodido. Me he encantado. Me he encantado de ser abuelo. ¿Diríais que habéis sido padres parecidos o no? ¿Habéis hablado de vuestra experiencia con la paternidad? Él fue un precursor. Yo, como padre, he sido de vocación tardía. Yo he sido, en realidad, y él lo cuenta en el escenario a veces, muy tardío para todo, para el éxito, menos para la eyaculación, que siempre fui muy precoz. Pero eso sí te habrá pasado con el tiempo. Eso es una cosa que se cura con el paso del tiempo. Ahora ya ni... Sí, sí. ¿Verdad? La precocidad. Y la paternidad también. La precocidad no se le cura. Lo que se le ha curado es la otra cosa. Ya, ya, ya. Lo que lo tiene que acompañar forzosamente. Dicen que no hay segunda oportunidad para la primera impresión. ¿Os acordáis de cuando os conocisteis físicamente? ¿O se ha perdido en la nebulosa de la memoria? Yo me acuerdo muy bien porque yo estaba aterrorizado por lo que pesaba su leyenda y la enorme admiración que yo le tenía. Sigo así, ¿eh? ¿Tú en serio que te acuerdas de cuando nos vimos la primera vez? Me acuerdo muy bien. Y además me hiciste una broma muy cruel porque era la primera vez que yo hacía la plaza de toro de las ventas. Y entonces él, cuando bajé del escenario, vio que en el bolsillo de mi camisa llevaba el pasaporte. Y dice, mira que eres cateto. Venir a cantar las ventas con el pasaporte en el bolsillo. Esto no es una broma cruel, hombre. Yo estaba aterrorizado. Yo recuerdo así. ¿Aquel fue el primer día que nos vimos? No, nos habíamos visto antes pero no me habías hecho ni caso. Ese día me hiciste caso. Pero lo del pasaporte, pues yo no sé por qué. Yo ya que al día me acuerdo más de tu señora. No, claro, no me extrañas. Yo también me acuerdo de la tuya. Bueno, eso que están tomando Joaquín Sabina y yo, Manuel Serrat, es una cerveza sin alcohol. Absolutamente. A mí, como veis, me han puesto agua. Bueno, sin alcohol y sin cerveza, ¿eh? Pues solamente estamos empezando. Una entrevista a la carta en la que ya sabéis que habrá 12 personalidades que tienen, que conoceréis todos perfectamente. Pero yo no conozco a 12 personalidades. Estoy segura que a 12.000 también, Sabina. ¿Personalidades? Bueno, hay todo tipo de personajes. Personalidades y gentes de malvivir como vosotros. O sea, tenemos un expresidente de Comunidad Autónoma, tenemos una exministra, tenemos algunos colegas periodistas. Ahí están. Ahí están. Bueno, mi presidente. Está mi presidente. ¿Quién es tu presidente? Hombre, dice el señor Cerezo. El presidente de Álvarez Leti. Es que no tienes otro, ¿no? ¿Tienes otro presidente? Bueno, fíjate. Tenemos a Pasión Vega. ¿A Carmen Lomana? ¿Conocéis a Carmen Lomana? Yo no. Sí, sí, yo sí, yo sí. Sí. También Santiago Segura. Tengo el placer. Ey, esto le va a hacer mucha ilusión a Joan Manuel Serrat. Hola, Marita. Pascual Maragall. Ah, claro. Pascual Maragall. Hace un momento bromeábamos con el Alzheimer. Y Marita, y Marita. Marita está ahí. Y Torrete. El Torren. Carmen Chacón. Todos amigos, la verdad. Carmen Chacón, muy bien. Cuando haya que prescindir de alguien, yo no sé realmente de quién. Conocéis perfectamente cómo va, ¿verdad? Porque todos son amigos. Todos son amigos. Bueno, pero igual a veces los amigos son los que tienen... Son los más hijos de puta, muchas veces. Bueno, eso en la vida... Sabes el proverbio chino, ¿no? No, no, un momento. ¿Es horario infantil? Es claro. No, pero es que no es horario infantil porque antes he visto... No, hoy no. Hoy es más tarde, hoy todavía. Y además he visto en la panorámica esa de Madrid, he visto un anuncio de banquia. No lo sacarían en horario infantil. Empezamos bien. Nos quedamos con la primera ronda. Vamos con los primeros cuatro. Que van a preguntar... Vamos a empezar con Joaquín Sabina. ¿Te importa, Serrat? ¿Yo, Manuel? No, no, no. A él le gusta que yo sea el telonero. Ahí está. Telonero Joaquín Sabina. Eso sí, no te relajes, ¿eh, Joaquín, Manuel? Porque yo también quería preguntarte alguna cosa al hilo de lo que digan esos personajes. Y no interfieras. Vamos a ver. Fernando Tejero, el presidente cerezo del Atleti. Que este año os ha dado muchas alegrías, ¿eh? Fernando Tejero es mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Mira, se toca la barba. Paloma Gómez Borrero y Carmen Chacón, exministra de Defensa. Paloma Gómez Borrero es mi santa. Yo le rezo por las noches. ¿Tú le rezas por las noches? Sí. Me encomiendo a ella. Y ella luego me encomienda al Papa. O sea, tú lo haces por persona interpuesta, esto de la fe. Daños a terceras. Ya, ya, ya. A todo riesgo ella y tú a terceros. No, es una manera de verlo. Por si acaso. Entonces, ¿por cuál empezamos, señor Sabina? Por mi presidente. Por el presidente cerezo. Bueno, vamos a ver don Enrique Cerezo que quiere preguntarle al hombre que compuso, bueno, tú eres el que más has cantado, el himno del Atlético y todo. Era un himno un poco anti-himno, pero hay que decir en honor del presidente y de los atléticos que les encantó a pesar de que decía qué manera de palmar. Vamos a escuchar al presidente, venga. Joaquín, en una estrofa de tu canción decías que ser del Atlético de Madrid iba con tu forma de ser. ¿Qué tenemos los aficionados del Atlético que no tienen otros? Bueno, la pasión, el saber perder las rayas de los colchones. ¿Pero Cerezo no es del Madrid? No, es del Barça, no te jode. No, pero tiene razón Enrique Cerezo en que, al menos mis amigos del Atleti todos me han contado que no se llega a ser del Atleti porque sí, que ahí, que todo tiene una explicación, que esto es un proceso que hay que recorrer, ¿no? Yo no soy, yo no nací del Atleti, mi padre no era del Atleti. Hombre, naciste en Jaén. Claro, yo ni siquiera era futbolero. ¿Ah, no? No, yo soy del Atleti por conciencia de clase. Ya. ¿Qué pasa que...? Por la orilla del Manzanares, por mis músicos, por el rock and roll, por todo lo que representa ser atlético contra otros equipos de más fuste. O sea, es el del Real Madrid, es la aristocracia, la burguesía. Así es. ¿Y es el del Atleti ese proletariado? Somos los pobres y los marginados. Pero anda todo muy mezclado últimamente, ¿no? Los desesperados, la borralla. Ya, estarán contentos los seguidores pijos del Atleti, ¿no? Que alguno habrá de escucharte. No hay muchos. ¿No? Yo no conozco a ninguno. Bueno, en cambio, en el caso de Serrat, lo del Barça, pues ahí sí que nació y le debieron colocar ya la camiseta del Barça, ¿no? Yo quisiera, sí, luego, yo quisiera decir algo. Apostillar. Sí, apostillar sobre lo del Atleti de Madrid. Yo no he visto, es de las pocas campañas de televisión que he visto maravillosas, cuando el equipo bajó a segunda y daban unos argumentos por qué somos del Atleti. Es verdad, lo recuerdo. Muy bonita, muy bonita. Es graciosa. Y con una imaginación extraordinaria que, de alguna manera, asumen la gente del Atleti de Madrid, ¿no? Y que a mí me merece toda la admiración. Yo realmente nací del Barça porque para mí fue muy fácil. Tú lo heredaste, pero yo no. ¿De quién? Yo no heredé nada, ¿no? Lo del Barça, ¿no? En mi casa no teníamos ni eso. No, en mi casa yo llegué y me hice del Barça, pero no fui al campo del Barça hasta que no tuve 18 años. 18 años, que es cuando la alineación del Barça era, a ver si me acuerdo... Pasora César, Cubala, Moreno y Manchón. Y Manchón, no. Pasora César, Cubala, Moreno y Manchón. Soy un señor mayor, pero no tanto. Soy un señor mayor, pero no tanto. No. No, esa alineación, cuando esta alineación... ¿Qué año era esto? Esto era el año 51. Y yo tendría entonces 7 o 8 años. Bueno. Pero la canción es que no. Le estábamos cascando ya 80 años. Sí. Pobre yo a Manuel. No, no. Ahora estoy muy bien conservado para la edad que tú me consideras, ¿eh? No, te has hecho un chaval. Por eso. Yo me he quedado, lo diré en honor de mi presidente Cerezo, con lo del himno en la cabeza. Y me han venido a la cabeza dos versos que son mis favoritos, que son... Mira si soy colchonero, que paso por concha espina como pasa un forastero. Qué bonito. Por cierto, seguro que Serrat... Hombre, no llorar, pero el día que se fue Guardiola, algún rau-rau, algún run-run decidió pasar por... El día que se fue, a mí yo vi una persona que descansaba y cuando un amigo mío descansa y se queda tranquilo, sobre todo después de haber hecho un trabajo muy bien hecho, a mí yo no tengo otra posibilidad que ser feliz, porque mi amigo es feliz y tener mucha gratitud porque nos ha dado muchos años de alegría. Esa noche me mandó una foto en la que está Eli y Guardiola con cara de felicidad. ¿Ah, sí? Sí. Esa foto existe, por tanto, claro. Debe existir, si se la mandé a él. Pero me la mandaste. ¿Qué pasa? Que lo pierde todo. Muy bien. Vamos a la pantalla de nuevo. Volvemos a la primera ronda. Ya está el presidente Cereza fuera. Seguimos con la exministra, con el actor Fernando Tejero y con Paloma Gómez Borrero, que pone cara como de... ¿Me va a decir algo o no? Los tres te van a decir algo, Joaquín. Yo ahora tengo que elegir a una chica. ¿Ah, sí? Sí. Paridad. Paridad. ¿Somos partidarios de la paridad, sí? No, soy partidario del talento y del mérito. Partidario de vivir, ¿cómo era aquello, Serrat? Sí, antes que nada. Antes que nada soy partidario de vivir. A ver si voy a cantar solamente yo esta noche. Sí me gustaría saber qué quiere decirme la guapísima... Qué bien te sienta el rojo, Carmen. Venga. ¿Cuál? Carmen Chacón. Carmen Chacón. Escuchemos a Carmen Chacón. Buenas noches, Joaquín. Sé que cuando vais de gira por América Latina son muchísimos los jefes de gobierno que os admiran y que quieren comer o cenar con vosotros. Y me ha contado un pajarito que una vez, cenando en la Casa Rosada con la presidenta Kirchner, te sucedió algo que me gustaría que nos contaras. Y es que te quedaste encerrado en un lugar donde estaba especialmente presente el espíritu de Vita Perón. ¿Nos lo cuentas? Bueno, no sé qué pajarito te lo ha contado, pero lo cuento encantado. Es una cosa un poco rara. Estuvimos, Juan Manuel y yo nos invitó Cristina Kirchner. Y como yo soy mitómano, yo quería ver el balcón de Perón. Nos llevó al balcón de Perón, estuvimos ahí. Y luego a mí me dio un apretón. Yo tenía que ir al baño. Y le dije... ¿Eso ahora o hace ahora? No, hace cuatro años. Ah, cuatro años, bien. Presidenta, ¿dónde hay un baño? Y dice, bueno, te voy a llevar al baño de Eva Perón, que está tal como ella lo dejó. Entré, efectivamente, estaba tal como ella lo dejó, hasta tal punto que cuando fui a salir, la puerta se había quedado trancada. Así que verme en la Casa Rosada... Socorro, socorro. Hasta que llegó mi mujer, que sabe que esas cosas me pasan, y me rescató, ¿no? Pero fue una cosa bastante curiosa quedarme encerrado en el baño de Eva Perón. Yo lo que no sé es quién... ¿Qué pájaro? Se lo ha contado a Carmen. ¿Qué pájaro, pajarito? De pájaro. Por cierto... El baño no estaba como lo dejó Eva Perón. Estaba como lo dejó Eva Perón, pero limpio, díselo también. Yo no hablo de esas cosas. Estaba tratándose de señores. Por cierto, en el último viaje a Argentina salió... Bueno, se encontró allí el viaje, la gira por América, por Hispanoamérica, cuando la señora de Kirchner decide nacionalizar YPF. Yo no sé si fue una provocación premeditada o poco meditada, o si lo seguís pensando, pero ya sabréis que aquí cayeron chuzos de punta a ver, sobre todo, a Joaquín Sábina con la gorra de YPF diciendo que muy bien por los argentinos. ¿Qué? Como, muy bien por los argentinos siempre. Por los argentinos muy bien, tanto a mi primo y yo siempre. Pero yo ya le he dicho, digo, hoy vas a tener que definirte. O sea, que no se puede andar con indefiniciones en la vida. Definirme con respecto a qué. No, con respecto a esto que está diciendo Julia, es decir... Poco patriota, o sea, desde aquí sonó muy poco patriota, Joaquín. Claro, frente a una cosa de estas, ¿tú cómo te posicionas? Depende. ¿Pero depende de qué? De si canto en Madrid o en Buenos Aires. Claro, esto es un buen argumento. Es un hombre pragmático, ¿no? No, cínico. Esto se llama cínico, sí. Sí, es verdad, es pragmatismo cínico. O sea, tocaba... También me gustaría decir que una multinacional petrolera no es la patria. Es curioso confundir una multinacional con la patria, ¿no? Con la patria. Porque sería como confundir alguna empresa, pongamos por caso, alguna empresa de textil que cotiza en bolsa, cuyo dueño es uno de los hombres más ricos del mundo. Pero sí es la patria. Tengo que decir que esto, por ejemplo, es nuestra patria. Porque, claro, si no, ¿de qué se va este señor a Marruecos y a Asia a fabricar la ropa cuando en este país tenemos cinco millones de parados? ¿Dónde está la patria? Claro, yo no coincido con aquellos que consideran que la patria está en el bolsillo. Con esos no coincido. Porque no es mi patria. ¿En vuestro caso? Mi patria está en la calle. Mi patria está con los que se levantan, trabajan, esbofren y tienen que aguantar todo lo que está lloviendo. ¿Entiendes? Porque algunos patriotas nos han metido en este fregado. Por tanto, yo en este sentido no tengo ningún remordimiento. Por cierto, supongo que no estaréis entre esos patriotas que, dada la situación económica, están cogiendo dinero y se lo están llevando fuera de vuestro país. Porque a verlos hay, dicen que bastante. Yo no tengo dinero que llevarme. Porque todo el 50% de lo que gano se lo lleva Hacienda, el otro 50% se lo lleva mi primo. Yo me llevo el 50% del 50%. Oye, por cierto, ahora que estamos en temas económicos. Sí quisiera decir antes, para acabar con lo de YPF, que uno está a favor de lo público, contra el beneficio privado, no es de ahora, es de hace 30 años. Entonces estarás encantado... No sé quién se sorprende. Entonces estarás encantado que haya nacionalizado Bankia, claro. Sí, como si aquí se... No, yo no. Yo lo que no estoy es encantado de que exista Bankia. Ya. Porque antes de que la nacionalicen, o antes de que haya que poner 20.000 millones de euros, a alguien se le ocurrió juntar todo lo que juntó. Alguien hizo esta mierda. A mí me gustaría saber quién ha hecho esta mierda. O sea, tú pides comparecencias y explicaciones... O sea, cualquier mierda que se hace, la gente tiene que dar no solo explicaciones, que tampoco estaría mal, y que no se piden, sino responsabilizarse por ellas. Porque si no, es cojonudo esto. ¿Os ha pillado alguna de esas acciones preferentes? ¿Habéis tenido algún problema vosotros con el mundo bancario? Como soy muy de pueblo y creo en el calcetín y en el colchón, yo no he tenido ni siquiera una hipoteca en mi vida. O sea, tú has comprado cuando has tenido dinero. Se acaba atado con una... Ya. Y los traviabas. Así que cuando... Cuando te sacabas cuando te sacabas dinero... Cuando oigo a alguna gente, a algunos tertulianos decir, todos tenemos la culpa, todos hemos vivido por encima de lo que nos correspondía, y yo digo, mire, no me meta en ese saco porque yo no. Oye, ¿algunos os recuerdan a aquellos magnates y millonarios del Titanic? Los del puro y... No, no, los del Titanic. Y la chistera. Que como eran ricos, se pudieron lanzar en las primeras lanchas y se salvaron. No, pero otros se quedaron. Sí, claro. En aquella época aún había algunos que se quedaban. Hoy no sé, hoy no habría ni uno. Pero cuando... En aquella época aún estuvo Guggenheim que se quedó, pongamos por ejemplo. Con quien nosotros nos identificamos es con los músicos de la orquesta del Titanic, que siguieron tocando hasta que se hundieron con el barco. Por cierto, volviendo al tema de Carma Chacón, yo no sé si hubierais preferido, en el supuesto de que tuvierais opinión, que ganase ya el Congreso frente a Rubalcaba, o si creéis que la militancia, que no es vuestro caso, creo, escogieron bien como escogieron. A mí lo que me gustaría es que Paloma Gómez Borrero nos hablara del Vaticano y de todo lo que está ocurriendo en el Vaticano. Creo que sería, en estos momentos, un asunto muy instructivo. Bueno, no sé si es el caso, pero... Oye, son mis intrafestinadores, no los tuyos. Sí, los tuyos vendrán después, Manuel. Sí, pero yo creo que me gustaría que ella hablará de esto, porque me gustaría preguntarle. Y vamos a dejar al pobre Fernando Tejero fuera, que es mi hermano. ¿Cómo lo llevamos a cenar? Ya, pero la cosa va que preguntan ellos, no preguntáis vosotros. Pero volvemos, regresamos a la pantalla, teníamos a Paloma Gómez Borrero pendiente, y ahora es el momento, y Fernando Tejero. Ay, Sabina, ¿qué...? Yo sé, a mí me duele mucho, porque es verdad que es muy interesante lo de los cuervos vaticanos, pero yo no puedo dejar tirado a mi amigo Fernando Tejero. ¿Y no vas a...? No, él no le va a preguntar a Paloma. Ya, ya, ya. Bueno, pues lo lamentamos mucho por Paloma Gómez Borrero, pero iremos al hermano Tejero. Señor Sabina, ¿para decir con Dios a Angela Merkel, cree que no sobran los motivos? Es una pregunta de mucha enjundia, ¿eh? Claro. ¿Lo dudabas? El otro día oí a alguien decir una frase que me puso los pelos de punta, era un alemán. Dijo, por fin Europa habla alemán. Uno se acuerda de Hitler y de la guerra del 14 y da un poco de erisipela. No me gusta ese modo de hablar y no me gusta lo que está pasando. Tampoco sé qué otra cosa podría pasar porque no nos dan muchas alternativas. Están hablando de rescate a condición de que no se llame rescate. Yo no sé de qué manera nos van a engañar ya más. Yo no sé si tienen más conejos dentro de la chistera. Pero no, no soy muy partidario de la Kaiser Ángela Merkel. Bueno, pero igual que los argentinos sí, los alemanes también, ¿no? Nada que ver los dirigentes con los pueblos, ¿no? Déjeme usted que yo prefiera a los argentinos. Ah, no, sí, claro. Porque antes hablábamos de patria. Hay muchos procedentes de Alemania, además. Mi patria es mi idioma. Sí, pero no... ¿Tu patria es tu idioma? Sí. Pero tú eres monolingüe, ¿no? Y en Argentina... No, 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 yo parlo catalán también. ¿Uy? Sí. Pero esta... Bueno, esta Joy Venture realmente ha conseguido que sea casi bilingüe. A mí me gustaría decir una cosa. ¿De Merkel? Que me muerdo las uñas. ¿Por qué? Porque sí, porque no se puede establecer esta historia de que hay un alemán que ha dicho algo de otro y que hay un alemán... Los alemanes, también hay alemanes que han explicado clarísimamente que esto que está ocurriendo es una chapuza de mil pares. Y responsabilizar a la Merkel de todo esto me parece que es no ver la viga en el ojo propio porque la viga en el ojo propio es lo que tenemos que responsabilizar nosotros. O sea, las chapuzas de este país no las ha hecho la Merkel. Lo sé, lo sé. La existencia de las cajas de ahorro y las fusiones de las cajas de ahorro y el mangoneo de las cajas de ahorro por parte de los políticos de este país no los ha hecho la Merkel. ¿Por parte de los políticos de todos los partidos políticos? De este país, he dicho. De los políticos de este país. ¿De todos los partidos? De este país. Hace tiempo Alemania y Francia también se beneficiaron de la Unión Europea incumpliendo algunas de las normas de la Unión Europea. Si Alemania y la Unión Europea, si todos los trenes estos de alta velocidad que se han podido hacer en este país, nuestro, España, y las carreteras que se han hecho, se las debemos al Fondo Común de la Comunidad Económica Europea, por el amor de Dios. Y viceversa. Tenemos un poco euroescépticos. O sea, que nosotros hemos pagado... Y proeuropeísta. O sea, que España ha pagado las autopistas de Alemania. No, eres europeísta también. Tú eres también europeísta. Sí, pero los argumentos de Jean-Manuel son... Bueno, me gusta más Hollande. Son más Delors, son más Mitterrand, más Felipe González, más de aquella época. Me gusta más Hollande que la Merkel que le vamos a tener. No, 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 mis argumentos no son de aquella época. Mis argumentos son de ahora. No, ya, ya. Pero que ya es el momento fundacional de la Unión Europea. Sí, sí, pero son de las rentas de aquella gente que ha puesto fuerte. Ahora, si ahora no hay que tener memoria, entonces nos olvidamos de todo. Y si ahora no hay que acordarse de la chapuza de este país, de las cajas de ahorros, de los ladrillos y del mundo financiero chapuza de este país, pues nos olvidamos. Si aquí hay que olvidarse de todo. Si aquí podemos vivir con un país con un poder judicial que puede armar todas estas historias en las que estamos inmersos sin que sean capaces de hacer una limpieza entre ellos mismos. Si podemos vivir con los tribunales sin renovarse, sin que nadie sea capaz de decir nada. No se ponen de acuerdo, no pactan, no hay consejo. Si podemos vivir en un país donde la clase política tiene el mayor desprestigio histórico que ha podido tener, pues podemos vivir de cualquier manera. Pero esto es lo que hay, ¿eh? Cuando se pone... Me enfado, me enfado. Se ha enfadado, ¿eh? Porque no tengo otro país. A mí lo que me jode es que no tengo otro país. Y te gusta este de más, ¿no? Pues entonces me siento muy incómodo con todo lo que me han montado. Pero sí tiene. Y como soy mayor, ya no tengo ganas de callarme. En toda Latinoamérica, juega de local. O sea, a partir de cierta edad, uno ya no se muerde la lengua. Yo no me la he mordido. Nunca, y menos ahora a los sesenta y pico. Pero volvemos a la... Vamos a una videollamada primero, antes de volver a la pantalla. Porque tenemos espectadores que a través del teléfono móvil de una aplicación que pueden descargarse gratuitamente o a través de la web de Radio Televisión Española barra entrevista a la carta, dejan alguna pregunta. Así que vamos a ver qué quieren preguntar. No sé si a Joaquín Sabina o yo a Manuel Serrat. A ver qué nos dicen. Bueno, es una etiqueta que arrastráis. Es un lugar común este. La gente de izquierdas, que tiene una buena posición económica, recibe reproches. No, pues esto... ¿Por qué? No, yo porque habla este señor así, lo ignoro. Y aparte yo no recibo reproches. Normalmente no he recibido otra cosa en mi vida que cariño. Cierto. O sea que yo no puedo juzgar a la opinión pública por esta historia porque no es cierta. Vivo muy bien. Pero sabéis que ahora... Vivo fantásticamente bien. Decir progre como un insulto, como lo dice este señor. Sí, porque es que si no, no nos... No, porque este señor ha dicho algo y es importante. Porque esto es lo más cercano a la demagogia que puede existir. Él tiene todo el derecho. Yo vivo muy bien. Le podría decir que yo para vivir así no he tenido que meter la mano en el bolsillo de ningún trabajador. Jamás. He vivido así gracias a mi trabajo, fantásticamente remunerado y del cual rindo cuentas al fisco anualmente con toda transparencia. Siempre he dicho que a mí me gustaría pagar fortunas al fisco porque me permitiría vivir mejor. No entiendo por qué... Esa manera de etiquetar que tenemos en nuestro país... No entiendo por qué el hecho de que yo me gane bien la vida no me legitime para poder defender mi origen y para poder defender la justicia social. Es decir, a mí me podría recriminar este señor en el caso de que fuera un hombre que viviera muy bien y que limitara mis opiniones al mundo de los privilegiados. Pero al contrario de esto, mis opiniones han estado siempre cerca de la mayoría y mi vida cotidiana ha estado cerca de esto. Por tanto, le pediría a este caballero y a todos los que puedan tener este pensamiento un poco de reflexión. Porque este pensamiento se acerca bastante a cualquier cosa que no me gustaría que ocurriera de nuevo en nuestro país. Que fuera la negación de cualquiera a poder emitir sus juicios, sea cual sea su situación. Está claro, está claro, está claro. Y Joaquín Sabina, ¿qué respondería a esa cuestión? ¿Está respondida ya? Yo firmo absolutamente todo lo que ha dicho, pero además me gustaría decir que este señor ni nadie me va a impedir a mí ser un indignado más. Entre otras cosas, indignado contra ese modo de usar la palabra progre como un ladrillo para darnos en la cabeza. Bueno, volvemos a la segunda ronda. Vamos a la segunda ronda. Ahora, señor Serrat, le toca. Hombre, encantado. Bueno, primero vemos de nuevo los doce. Y vamos a ver ahora, hemos respondido a cuatro. Y tenemos ahora cuatro más que van a preguntar a Joan Manuel Serrat, que son estos cuatro. Tenemos al expresidente Maragall, tenemos a nuestra compañera María Escario, tenemos a la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, y tenemos a Santiago Segura en una risa muy natural. Bueno, ahora acaba de disimular, ¿verdad? Bueno, Joan Manuel, ¿por dónde empezamos? Empiezo por devoción, sin duda alguna, y por respeto a su figura con mi amigo Pascual Maragall. Pues empezamos con Pascual Maragall, que nos ha hecho muchísima, muchísima ilusión que haya querido y podido colaborar a hacer esta pregunta esta noche para Joan Manuel Serrat. Vamos a escuchar al expresidente. Bueno, Juan Manuel, por la mañana, rocío. Por la tarde, la calor. ¿Tú qué prefieres ser? ¿Labraor o cantaor? Bueno, tiene toda una historia, por supuesto, esta pregunta de Pascual Maragall, que no es otra cosa que una canción de nada, imagino que aragonesa. Igual hay un montón de aragoneses, que ahora mismo se han dicho, hombre, la canción es una canción de cuna aragonesa, que te cantaba tu madre, ¿no? Una nana. Una foto adaptada, canción de cuna. Sí, sí, la canción. Se dice, por la mañana rocío, al mediodía calor, por la tarde los mosquitos, no quiero ser labrador. No quiero ser labrador. Bueno, según habla, es el rigor del campo. El campo es muy riguroso. El campo es tremendo. Y yo, evidentemente, en la propuesta que me hace Maragall, yo no tengo ninguna duda, yo quiero ser contador. Que es lo que he sido en mi vida, que es contador de historias, contador de cosas. Yo soy muy feliz en el oficio que me ha tocado hacer y pienso que ha sido el gran privilegio de mi vida. Han sido la gente que he conocido, los amores que he tenido y las cosas que he podido hacer. Por cierto, que Pascual Maragall tuvo una enorme valentía, diciendo públicamente, dando visibilidad a una enfermedad que en nuestro país se llevaba un poco en secreto, ¿no? Como si fuera algo así como una culpa familiar. Y él dio la cara y ha peleado muy duro y sigue peleando muy duro en su fundación contra el Alzheimer. ¿Tenéis en vuestro entorno algún familiar, alguna persona? ¿Es un miedo que tenéis, que algún día os pueda ocurrir? La primera vez que yo oí la palabra Alzheimer, fue un médico que salió, yo estaba visitando a mi padre que estaba en el hospital y me dijo, tu padre tiene Alzheimer, yo no sabía lo que era. ¿Hace cuántos años de esto, Joaquín? 25 años, más o menos. Fue la primera vez que la oí. Mi padre tuvo un Alzheimer breve porque murió enseguida, ¿no? Y entonces empecé a enterarme, pero bueno, vivo aterrorizado porque en algunos casos se hereda, ¿no? ¿Quisierais saber? ¿Sabéis que ahora hay unos análisis genéticos que te pueden decir? ¿Quisierais saber el patrón genético por el cual qué os puede pasar dentro de 15 años o 10 años? Pasemos a la siguiente pregunta. Pasemos a la siguiente pregunta, ¿eh? Es un tema que... De la memoria, ¿eh? Sí, sí. Es muy importante, ¿eh? Son personas que mueren dos veces. Es un tema realmente que te deja la puerta abierta a cualquier cantidad de hechas, carrillos, bromas, que podamos hacer, pero es algo que está viviendo la gente muy en primera persona y en mucha soledad. Entonces, yo no quiero insistir más en esto que en la medida de aportar mi solidaridad con esta historia y el reconocimiento. Con los familiares, sobre todo, ¿eh? Claro, y el reconocimiento a todos los que estos que ven, es muy duro, ¿no? Porque ven morir a alguien, ven cómo se les muere a alguien y... Se muere la memoria de alguien, ¿no? Sí, claro, se muere esa persona. Que es una manera de morir también. Por cierto, Pascual Maragall precisamente lo que ha hecho es recordar esa canción de cuna que Doña Ángeles, la madre de Jean Manuel Serrat, le cantaba. Y ahí, bueno, tenemos que decir que la señora Ángeles vivió y nació en Belchite, en un pueblo de Aragón, y que fue una emigrante, llegó a Barcelona y se casó con un catalán, ¿no? Sí. ¿Qué imagen del pueblo te contaba tu madre, Jean Manuel? No, la imagen yo la viví, el pueblo, porque el pueblo lo viví. ¿Tú ibas al pueblo? Sí, mucho, yo fui al pueblo. Pasa que al pueblo yo fui y me encontré una ruina, porque Belchite fue un pueblo muy maltratado, muy... fue tomado cinco veces, tres veces por unos, dos veces por los otros y... y las... y todo era una absoluta ruina, ¿no? Y yo vivía entre aquellas ruinas, pasaba el verano ahí y me acuerdo de ir a la Taón a buscar pan, atravesando, atravesando campo, atravesando ruinas en las que buscábamos cartuchos, aparecían proyectiles, es decir, era un mundo en donde la infancia y el terror se mezclaban, afortunadamente ganaba la infancia siempre. O sea, tú tuviste pueblo y también Joaquín Sabina tuvo pueblo, ¿no? Es un urbanista... además hiciste como la Vuelta al Mundo antes de llegar a Madrid y decidir que te quedabas aquí, que era tu ciudad. No tanto, no, no tanto. Pero viviste en muchas ciudades, ¿no? Bueno, viví en Londres, en Palma de Mallorca y en Granada y pare usted de contar, ¿no? Bueno. La Vuelta al Mundo la di luego, cuando ya sabía que Madrid era una estación de llegada, ¿no? Bueno, pero sí, yo soy de un pueblo maravilloso, de los más bonitos del mundo, se llama Úbera, de la provincia de Jaén. Pero no eres muy andaluz. Sí lo soy, lo que pasa es que Machado, que daba clases en Baeza, que está a nueve kilómetros de Úbera, decía, entra andaluz y manchego. Úbera está en el límite con despeñaperros y no somos como los de Cádiz, que con esa gracia que no se puede aguantar, somos una cosa más sobria. Tienes que cantar la que yo hay quien dice de Jaén. No, pero sí, de pueblo y muy de pueblo y sigo siendo muy de pueblo, a pesar de esas vueltas al mundo que tú dices. Y la relación que manteníais con vuestros padres, ¿cómo fue? Sobre que habéis compartido recuerdos de vuestra adolescencia. ¿Alguno de los dos fue más peleón, más rebelde? ¿Alguno tuvo más enfrentamientos con la familia? ¿Ereis buenos chicos, buenos estudiantes? Yo tuve que hacer lo contrario de lo que me habían enseñado y para lo que estaba programado, porque mi familia era absolutamente... ¿Qué te tocaba? Absolutamente. Mi padre era policía, mi madre era... Bueno, el nacionalcatolicismo era mi casa. Absolutamente. Eran muy buena gente, pero muy beatos, muy de derecha, muy franquistas. Y yo para respirar y empezar a aprender y a vivir los nuevos aires que respiré por primera vez en la Universidad de Granada, decidí poner mucha tierra por medio. Y seguro que luego hubo un momento de reconciliación, de recuperación de la figura del padre, seguro. Siempre los quise mucho y siempre me quisieron mucho, pero yo tenía muy claro que tenía que cortar y volar. Y creo que hice bien. En el caso de yo, Manuel... Yo no. No, no cortó y voló. Yo no, yo no. Era un chico casero. Yo estaba encantado cuando no tenía... Y mi caso fue absolutamente... La señora Ángeles estamos viendo. Absolutamente diferente, absolutamente diferente. Es que era mi vecina, cuando yo era niña yo conocía a la señora Ángeles. Me ha hecho muchísima ilusión de golpe. Tú eras mucho más niña. Pero muy niña, era niña, niña, niña. Hacía unas paellas maravillosas. La señora Ángeles... Sí. No tuve la suerte. Vamos a la pantalla de nuevo, mira qué imagen tan tierna. Uy, y esa peca. Si esta peca se me quitó afeitándome. Oh, qué dolor, ¿no? No, porque... Una sangrada enorme, ¿no? Una sangría. No, no, porque fue a partir de afeitarse cada día. Tú vas a... Ya. Toca, vine a caer. A ver. Hay quien dice que fue... Ah, pues sí, algo ahí. Haciéndose un lifting, hay quien dice. Ya. Yo no, yo no. Sí, pero por ahí no se hace el lifting. Tú no lo dices. No. No levantes falso testimonio, Sabina. Ni mentiras. Volvemos a la pantalla. Pascual Maragall, hemos respondido. Sí. María Escario, la presidenta del PP en Cataluña, Alicia, Sánchez Camacho. Santiago Segura. Yo voy a elegir Alicia Sánchez Camacho. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. La presidenta del PP en Cataluña. ¿Quién es que te puede preguntar? Lo que quiera. Igual te pregunta si eres de los de la ceja. Pues les le contestaré. ¿Sí? Vamos a ver. No hay problema. Preguntar a Sabina y a Serrat forma parte de lo que hemos vivido durante nuestra vida muchas generaciones. Por eso quiero preguntarle a Serrat, al que sus palabras de amor y su Mediterráneo han marcado mi vida, mi adolescencia y mi infancia, ¿cómo ha conseguido ser un cantautor seguido por tan diferentes generaciones? La mía, la de mis hermanos, la de ahora, nuestros hijos. ¿Cómo se consigue reinventándose muchas veces llegar a tantas generaciones diferentes? Bueno, yo creo que no se trata tanto de pensar en reinventarse, tratando de gustar al presente. Es decir, uno tratando de gustar al presente acaba no gustando a nadie. O sea, uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer y en la medida que un artista es válido, pues lo que está haciendo coincidirá con el tiempo en el que está viviendo. Ahora, es que a los 30 años yo creo que ya habías escrito canciones que se convirtieron ya en himnos. Claro, eso a los 30. Sí, sí, y antes también. Y antes, debe ser un auténtico vértigo, ¿no? Y era... Ya soy Serrat y ahora, ¿y ahora qué hago, no? Pasa que era un tiempo en el cual las canciones, la de Joaquín, las mías, eran como... Se digerían más. Es decir, la gente las machacaba más y las incorporaba más. En estos momentos... Todo va más rápido. La música es que es una cosa que es... Te encuentras gente que ha hecho un trabajo excelente hace cuatro años y forma parte del pasado ya más lejano, ¿no? Yo creo que un artista nunca tiene que hacer nada pensando en la gente. Esto no es despreciar a la gente, ni mucho menos respetarla. Y un artista tiene que ser consecuente con lo que él piense y lo que quiere hacer. Suele decirse que las claves del éxito no se tienen, pero que el mayor fracaso es intentar gustar a todo el mundo, ¿no? Sí, a todo el mundo y a todos los tiempos y a todas las edades. Y a todos. Te dije lo de la ceja, porque, en fin, es una historia recurrente que os aplican a vosotros dos, no solamente a los dos, pero también a vosotros dos, ¿no? Sí, pero la aplican en un sentido despectivo, cuando la que tendría que aplicarlo es en un sentido respetuoso de una gente que cree, y sobre todo en un momento determinado, creyó en una opción política para gobernar este país, y curiosamente es la opción política más carpetobetónica la que utiliza esto como algo despectivo. Es decir, nosotros apoyamos a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero para las elecciones generales de hace cinco años porque creíamos realmente en que era la mejor posibilidad que tenía este país de gobierno. ¿Y luego os decepcionó? Esto es otra cosa, es decir, yo no entro en la decisión. Pero yo sigo defendiendo el primer gobierno de Zapatero. Es igual, pero forma parte de mí, de mi conciencia. Yo no le he hecho la culpa. No, es estupendo que penséis así. No le he hecho la culpa a nadie. Yo pienso y lo manifiesto públicamente porque tengo todo el derecho a hacerlo. Otra cosa es que a alguien le moleste. Yo ya he sufrido, con esta historia suficiente, el desprecio artístico hacia nuestro trabajo que se ha visto mermado en comunidades y en lugares donde gobernaba otro partido que al cual yo manifesté públicamente mi apoyo. A mí me han censurado claramente medios de comunicación que forman parte de otra acción política constantemente cuando la democracia tendría que hacernos crecer a todos y hacernos meter en la cabeza que solamente planteando abiertamente nuestra acción política y juntando los puntos de vista podríamos llevar a algún lado. Pero aquí el sectarismo le puede más que al pensamiento. Bien. Sí quería apostillar una cosa. Yo sé que todo lo que ha dicho va a misa porque lo sé. Hombre, ir a otro sitio. Pero hay una experiencia que no. En su casa ir a otro sitio. Hay una experiencia que él ha sufrido y yo no. Yo no puedo decir, no puedo ponerme la medalla de que en algún sitio no me han contratado por... A mí no me ha pasado eso. Sé caerse. A mí no. Pero yo no soy... Nunca he sentido, nunca me han dejado de llevar a un sitio porque fuera de nada. Yo no he vivido. Porque seas de izquierdas. Nunca he vivido. Nunca he vivido. Pero yo no sé si... Yo no sé si... Me consta que no. Es decir, cuando hubo un momento que a Lola Flores se la prohibió también en ciertos ámbitos. Y otra gente, otros artistas han sufrido también por otra gente de otra opción política exactamente el mismo repudio. Y esto es solamente una prueba de la ignorancia profunda en la que vivimos y de la falta de solidez política que tiene este país. O sea, sin Machado levantar la cabeza seguiría hablando de los corazones de medio corazón helado y que habría que... Sí, habría, como dicen en catalán, habría que hacérselo mirar esto. Habría que hacérselo mirar y corregirlo. Bueno, volvemos a la pantalla. Bueno, me he encontrado con un Serrat de 20 años, ¿eh? Vaya bollicao que ya hacen ahora los adolescentes. Como mi María, pero sin bigote, mi María. Sí, como su María. ¿Qué hace María? Por cierto, ¿estudia? Oye, María debe estar ahora volviendo de Montreal. Ah, muy bien. Porque está trabajando en asuntos de automóviles. Ah, muy bien. Bueno, tiene como prisa Santiago Segura, ¿eh? Está como diciendo, bueno, ¿qué? ¿Qué me estoy cociendo? ¿Qué hay de lo mío? Y María Escario, que también, bueno, ya hasta Silva María Escario. Bueno. Yo le voy a preguntar a María Escario, porque Segura es amigo mío. Ah. Entonces, y así Segura sale mucho en televisión. Ya. Entonces... Hombre, no digas eso. Oye, María Escario también. Pero no sale, pero María sale en la cosa de deporte. Pero si María Escario sale todos los diarios. Hombre, no, no, no digo nada. Pero que la razón no sea esa. Yo los amo a los dos. Los amo a los dos. Les amas a los dos. María Escario. Que salga María, ¿no? Sí. Venga, pues María Escario. Que salga María Escario, nuestra compañera. ¿Qué tal, Joan Manuel? Bueno, como te puedes imaginar, yo te voy a preguntar por tu otra gran pasión, que es el fútbol. En tu opinión, como culé, ¿quién crees que ha sido más decisivo, más influyente en la historia del Barça? ¿Johan Cruyff o Pep Guardiola? Bueno, ese es un dilema terrible para un culé. No, te lo han puesto a huevo, te va a dar una conferencia. Ahora no, por favor. No hay dilema. No hay dilema, no hay dilema. Tanto como jugadores, sin duda, Cruyff ha sido uno de los grandes jugadores, decisivos jugadores en la historia de Barcelona. Como entrenador se inventó el Dream Team, que fue unos años maravillosos de fútbol. Y Guardiola, como jugador, ha sido extraordinario y como entrenador poco tengo que decir. Es decir, yo no... Esto es un poco a quién quieres más, al Papa o a la Mama. ¿Y Mourinho? Porque claro, estoy pensando, uno del Barça y otro del Atleti de Madrid, el enemigo común es el Real Madrid. Eso os une. No, para mí el Madrid no es un enemigo. No, es un adversario. No, no, no. No hay enemigos, hay siempre adversarios. Pero sin duda alguna, ¿eh? Muy importante esto. Sin duda, ¿eh? A ver, para el Barcelona, si el Madrid no existiera, con el debido respeto a los otros 18 clubes de primera división, si el Madrid no existiera habría que inventarlo. Y me remito solamente a las tablas de clasificación de los últimos años. Es decir, el Madrid para el Barcelona es tan importante como el Barcelona para el Madrid. Otra cosa es que hay antagonismos que puedan llegar a la estupidez. Pero claro, yo no me quiero apuntar a este carro. Yo no me voy a morder la lengua porque me enveneno. Con la que está cayendo, y tal como están nuestros jovenzuelos, y con esa gran leyenda que hay del señorío de determinado equipo de Chamartín, a mí no me parece que las cosas que hace y que dice Mourinho sean un buen ejemplo para la juventud. Bueno, lo ha dicho él, lo ha dicho él. Vamos a otra videollamada. Otra pregunta que nos llega de los espectadores, que quieren plantear una pregunta. No sé si a Joaquín Sabinas y a Serrat o a los dos conjuntamente. Recuerden que pueden hacerlo. Por cierto, durante la semana vamos avanzando quién será nuestro próximo invitado. Y o bien se descargan esa aplicación en la tienda de su teléfono de forma gratuita, o entran en la web de radiotelevisionespañola.es barra entrevista a la carta, y ahí nos dejan la pregunta grabada. ¿Preparados para la próxima de los espectadores? A ver, ¿de qué va esta? Señor Serrat, usted hace muy buena música y ha vendido muchos discos y ha ganado mucho dinero con ello. Entonces, quiero saber por qué le he escuchado defender a los que piratean la música y criticar también a los que la venden legalmente. No lo puedo comprender. ¿Me puede explicar, por favor? Gracias. A ver, ¿criticar a los que piratean? No, no, no. No la entiendo. Yo nunca he defendido la piratería. Por el amor de Dios, no. Pero en la vida, más bien al contrario. Aunque sea dirigido a Manuel Serrat, que no sea aquello del Top Manta de Joaquín Sabina, como hizo un disco que se llamaba así. Yo no def... Sí, hice una gira que se llamaba Carretera y Top Manta. Que aquello le sentó a algunos con una patada en la espirilla. Algunos de cuyos nombres no quiero acordarme. Pero yo tampoco defiendo la piratería. Lo que no he hecho es poner mi firma al pie de esos manifiestos antipiratería y tal, porque conozco la naturaleza humana y no sé qué hubiera hecho yo en situación de algunos jovenzuelos. Es decir, no he tomado un partido radical a favor ni contra nada, pero desde luego no estoy a favor de la piratería. Y Serrat tampoco, ¿no? No. Hombre, vivís de vender discos y canciones, no puede ser. No solo no estoy... Es que no entiendo la confusión de la espectadora. Pues la tiene, pero en fin, todos somos humanos, todos tenemos confusiones. No, algo habrá oído, algo habrá oído. Sí, pero es jodido hablar de algo. He oído algo y te lo voy a soltar aquí. Pero aunque seamos dos pájaros de un tiro, cada pájaro tiene su plumaje. No, no, pero como argumento tampoco vale mucho. Pero en fin, ella tendrá algún concepto. Yo, por mi parte, estaría encantado, aunque no he entendido muy lo que pregunta, en aclararle cuál es mi punto de vista. Mi punto de vista es que en cualquier aspecto de la vida, todo aquello que hace que lo que cualquiera de nosotros aporta se pueda tomar y usar de cualquier manera, sin que esto, que es el esfuerzo de cada uno, le sirva para poder ganarse la vida, sea lo que sea. Entonces, pues esto es lo más cercano al caos, que yo tampoco estoy definitivamente en contra, porque si vamos al caos, yo estaría encantado de poder ir por la calle con lo que me gusta a mí, el embutido, pues poder entrar en una tocinería, llevarme tres rastras de chorizo, un jamón y toda la tranquilidad, ¿no entiendes? Y ir a agarrar a la farmacia, llevarme los productos farmacéuticos, llevarme un Mercedes Benz. Sí, pero sin la charcutería, está entendido, creo que es clarísimo. Y un país tiene que respetar el patrimonio cultural, está claro. Pero en esa charcutería en la que no te puedes llevar el jamón, si suena un hilo musical en el que hay una canción de Serrat, la SGAE tiene que ir a cobrar. Sí, a ver, este también es un argumento que se ha explicado muy mal. Una charcutería, ¿eh? Perdón, se ha explicado muy mal por parte de quienes tenían que haber explicado mejor esta historia. Pongamos el caso de la boda, más que el de la charcutería, el de la boda. Ese parece más claro. Es el de los novios. Ese parece más claro. Sí, ¿no? Ahora, la persecución a la peluquera, o el bar, que ponen de fondo quizás distinto, ¿no? En la boda hay músicos que tocan, que tocan música, que tienen los derechos. Yo no voy a entrar a discutir estos pequeños detalles que humanamente se han de discutir de uno en uno y que no forman parte de la globalidad. Porque lo que habría que discutir, más que esto, sería los derechos que tienen que pagar todos los medios de comunicación que son deudores de la SGAE. Todos. Todas las televisiones. Todos los periódicos. Todos los... Todos le deben a la SGAE. Y entonces les va muy bien criticar a la SGAE y hundirla. Desprestigar. Les va estupendo. Porque ellos son deudores. Primero que paguen las deudas que tienen todos con la SGAE. Todos. Todos. Hombre, pero algunos... Todas las comunidades autónomas. Pero algunos... Los ayuntamientos. No, que lo paguen. Sí, pero que la legitimidad de la SGAE, con lo que ha pasado en los últimos años, pasa como lo que... Oye, nena, nena, no vayamos a entrar. No, porque una cosa es lo que haya podido pasar con determinadas personas, otra cosa son las leyes que hay, que dicen, usted tiene que pagar esto. Por supuesto. Si no, que vayan y que cambien las leyes. Que modifiquen las leyes. Lo que no puede es meter todo en un bolquete y venga y saquemos todo. Mira, claro... Como ponéis el caso de la boda y la charcutería, yo diré que no hay... La boda y la charcutería. Y eso me parece muy mal. Venga, vamos a la cuarta ronda, repasemos a ver quién nos queda de los dos... Hombre, Inocencio Arias, uno de los diplomáticos más conocidos de nuestro país, Carmelomana, Pasión Vega y Bárbara Rey. Yo creo que no me despisto, ¿verdad? Son los últimos cuatro. Solo quedan tres. ¿Perdón? Solo quedan cuatro. Carmen... Carmelomana, Pasión Vega, Don Inocencio Arias, Chencho y Bárbara Rey. Bien, ahora, como es tercera y última ronda, pues puedes coger una vez cada uno. Porque claro, igual tenéis criterio distinto. Yo tengo curiosidad por saber qué dirá la guapísima Pasión Vega. Bueno, ¿estás de acuerdo? Sí. Ah, pero luego en la última... Bueno, de acuerdo. Vamos a ver qué pregunta Pasión Vega. Hola, Joaquín. Los dos somos andaluces. A los dos nos encanta la copla. Los dos pensamos que Y sin embargo te quiero es un pedazo de canción emblemática. Y tú tienes un tema que se llama Y sin embargo... Y me gustaría saber en quién te inspiraste para componer esta canción. Muchas gracias. ¿Cómo canta Pasión Vega? ¡Qué maravilla! ¿Qué pedazo voz? ¿Qué? La verdad es que yo, una vez, yo ya tenía tres o cuatro discos en el mercado y una amiga mía me dijo ¿Te das cuenta que no tienes ninguna canción de amor? Y era verdad. Y entonces pensé que tenía que escribir canciones de amor. Pero no me salía la canción de chico, encuentras chica, cuánto te echo de menos y tal. Luego sí me salieron. Pero entonces pensé que tenía que hacer una canción de amor desde el punto de vista de un hombre que está enamorado pero que le mira el culo a las demás cuando sale por la calle. Cosa que nunca te ha pasado a ti, ¿no? Nunca, jamás. Yo me inspiré en mi maestro, yo a mano de Serrat. Entonces lo hice y la verdad es que cuando la hice pensé, las mujeres cuando oigan esta canción me van a odiar. Hasta que me di cuenta cuando la oían de que a ellas les pasaba lo mismo, que también iban por la calle con el marido y le miraban el culo al Serrat. Sobre todo el culo. Es una cosa que cuentan poco las mujeres, pero es verdad. Es una parte de los hombres en las que solemos picarnos. Pues así fue, querida pasión. Tengo una cosa muy bonita que te gustaría saber. No sé si te mereces que te la cuente. Él no sé, pero yo sí. Tú sí. Y los espectadores también. Sí, que hay una persona que el otro día me dijo que sin embargo, que yo de sobra sabes que eres la primera, que no miento, si juro que daría por ti la vida entera y sin embargo, un rato cada día te cambiaría por cualquiera. Esto hubo una persona que me dijo que era la Biblia. Te gustaría mucho. Te veo la Biblia. Te gustaría saber quién era. Por cierto. Te gustaría. ¿Quién era? ¿Quién era? Tenta cuelta. ¿Quién era? Mi estimado Josep Guardiola. ¡Hombre! ¡Qué maravilla! ¿A qué te he gustado? Hombre, así que Pep Guardiola... Me ha gustado mucho. Bueno, está bien. Un beso querido, Pep. Por cierto, que venga Pep Guardiola a la entrevista a la carta. Está de vacaciones. Pep. Bueno, y Mou. ¿A los dos? No, no hace falta. Oye, que a mí dos, sí. No, pueden venir por separado. No, no, no. Con vosotros he tenido suficiente experiencia. Por cierto, que la copla, en aquella época, hace muchos años, los, digamos, los progres, la gente de izquierdas, no le daba el valor que tenía y, sin embargo, Joan Manuel Serrat hizo muchísimo... Y Manolo Vázquez Montalbán. Sí, señor. Pero, por ejemplo, Juanito Valderrama... Una en su modestia también. Sí, también, también. Una en su modestia. Pero Juanito Valderrama siempre decía, suerte de Joan Manuel en la copla, que dio la cara por nosotros. Y la copla, a partir de ese momento, de pronto, algunos descubrieron que, ah, te podía gustar la copla, ¿no? Así es. Bien, vamos a las tres, que nos faltaban tres personalidades, tres amigos. Tiene que elegirse Rata ahora, como el primero fue Sabina. Ahora escojas tú, Joan Manuel. Marita. ¿Quién? Marita, Bárbara Rey. ¿Marita? Marita. ¿Por qué? Porque para nosotros es Marita. Uy, eso me ha sonado a mucha complicidad. Marita de Totana. Marita de Totana. Sí, mucho cariño. ¿Os conocéis? Bueno, sí, yo no he tenido carnales. ¿Carnales no? No, ni él tampoco. ¿Tú qué sabes? No, yo no. Que hable por sí. No, yo no he tenido él tampoco. O sea, ¿os habéis contado la vida? No, pero yo me la sé. Ni el que te dije tampoco. ¿Y él es un chafardero? Venga, Bárbara Rey, a ver quién nos pregunta. ¿Qué pregunta yo Manuel Serrat? Señor Serrat, en el 2004 tuvo usted una enfermedad un poquito delicada. Tuvo cáncer y estuvo muy malito. Entonces dijo que si le quitaban el vino, era usted capaz de cambiar de médico. A mí me gustaría saber en estos momentos cómo está de salud, porque ya sabe que le quiero mucho. Y también qué relación está teniendo últimamente con el vino, aparte de que usted le fabrica en su bodega. Dígamelo, señor Serrat. Uy, 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 uy. Esta es... Mucho, no sé ustedes, pero yo tengo la mocha detrás de la oreja. Muchas complic... ¿Eh? Un poco de complicidad. Mucho cariño y mucha amistad. Mucho cariño. Bueno. Bueno, en el 2004 tuve un proceso desagradable. No es que estuviera muy malito, era otra cosa, porque muy malito es cuando uno tiene que estar en la cama y sufriendo estas cosas. Yo no, yo tuve una cuestión, un cáncer del cual me operaron y al carrer. Sí. Y luego tuve otro en el 2008, no es que pretenda yo ser, de alguna manera, más que nadie, más que nadie. Pero lo que sí es verdad es que yo tuve que estar un tiempo sin beber vino, por cuestiones de irritabilidad y cosas de estas. Y, o sea, fue un poco... No, no cambiaría de médico nunca, porque mis médicos han sido para mí absolutamente mis hermanos y gente a las cuales les profeso gran, extraordinaria gratitud. Que también Sabina tuvo un susto con su corazón, pero... No, con mi corazón ninguno, ¿no? ¿Cómo que no? Fue un ictus cerebral. Ah, perdón, es verdad, es verdad. No, no, mi corazón... Yo no tengo corazón, no puedo tener un problema de corazón. Hombre, no me extraña, si miras el culo de otras... Oye, pero lo miro con el corazón. Ya, que lo tienes donde se tiene corazón, ¿verdad? Efectivamente. El culo es el espejo del alma, como todo el mundo sabe. ¿Y eso se cura, por cierto? ¿Lo del culo? No. Lo de... El ictus. Que llame la atención todo lo que se mueve alrededor. No, no, todo no, ¿eh? No debería curarse porque... Yo tengo un amigo que dice que conocéis, que no os diré quién es. Bueno, sí, Sardá. Mira, ¿qué dice? Decía que si le dieran una pastilla y con eso consiguiera no ver nunca, no tener que mirar las posaderas de otra que no sea su mujer, lo haría. Lo decía a los 30 años, ¿eh? O a los 40. Pero los ojos no delinquen. La vista es un regalo de los dioses paganos, por favor. Que no me obliguen a no mirar. ¿Y cómo lleváis el paso del tiempo? Muy mal. Porque aquí los dos seguro que teníais que sacar a las jovencitas de vuestra alcoba. Y ahora estáis en la fase, en la edad esa, de una cierta invisibilidad. Yo estaba todavía pensando en lo del culo. Ah. No, porque voy lento. Yo creo que lo siento. Yo estaba pensando... Y te demoran mucho los culos. Sí, no. Estaba pensando en eso, de tomarse una pastilla y dejar de ver el culo ajeno. Porque entonces también dejarías de ver el que tienes al lado. Y yo estoy muy contento de ver... No, no. Es para proteger el que tienes al lado. Esa es la idea. Pero qué protección. Los ojos no delinquen, por favor. La mirada es una cosa limpia y maravillosa. Volvemos. ¿Qué era lo que decías lo otro, perdona? ¿Cuál? Lo de las jovencitas. Ah, esto es cosa tuya. La invisibilidad. No, esto es cosa de las jovencitas. La invisibilidad. Hay un poema muy cortito de Leonard Cohen. No me lo sé de memoria, pero dice algo así como... Las chicas que cuando era joven no me hacían ni puto caso. Ahora hacen cola en la puerta de mi camerino. Punto. Os recomiendo que os hagáis ricos y famosos. Impresionante el viejo Cohen. No está mal el viejo Cohen. Dos nos quedan. Impresionante. ¿Y esto lo he metado a Cohen? Cohen. O sea, que hay que hacerse rico. ¿Esto lo ha descubierto Cohen? Carajo. ¿Te gusta el poema o no? No. Es un viejo cínico maravilloso. Me gusta más aquel de Campoamor, que es más... Bueno, cuando... Claro, las hijas de las madres que ame tanto. Me besan ya como se besa un santo. Este es más razonable. Bueno, ya seguiréis con el comentario de texto. Después, un momento. Luego te comentaré una historia de Cohen. Luego me cuentan lo de Marito. No, te comentaré una historia de Cohen. Espera. ¿Nanu? ¿Qué? Vámonos. Sí, perdona. Carmen Lomana y Chencho Arias. Está jodido elegir. ¡Hombre! No, no, no. Bueno, ¿podéis negociar? ¿Podéis captar? No, no, yo. Mira, Chencho tiene prisa. Porque estaba mirando el reloj todo el rato. Se vaya. Que se vaya. Carmen Lomana. Carmen Lomana. ¿Estamos de acuerdo, señor Sabina? Sí. No, sí. No, yo no he dicho nada. Dígalo. No, no, es el momento. Carmen Lomana. Es momento Carmen Lomana. Toma talento. Venga, Carmen, está guapísima, ¿eh? Sí. Escuchemos a Carmen Lomana. A ver qué pregunta hace. Joan Manuel, cuando estabas seleccionado para ir a Eurovisión y de repente hubo ese giro que dijiste que no ibas si no cantabas en catalán, ¿eso cómo fue? Siempre he tenido la intriga. ¿Por qué alguien te indujo o por qué fue un acto testimonial tuyo de reivindicar la lengua catalana como una lengua más del Estado que se podría ir a un festival cantando en catalán? Nunca lo he sabido y te la jugaste y sabías que te la jugabas en ese momento. Me alegro de que me hagas esa pregunta, ¿verdad? Bueno, no es muy fácil de contestar. Es decir, fue decir lo que creía que tenía que hacer y punto. Era difícil tomar decisiones de estas. Lo que debía haber hecho yo era no haber aceptado toda la propuesta de ir. Esto es como muchas cosas que a uno le ocurren en la vida y que se da cuenta una vez que está metido en ellas que lo que hubiera sido deseable es no haber entrado en esta historia. Pero una vez metido en ellas lo que hay que hacer es actuar en conciencia. Entonces yo planteé la posibilidad de poder ir en catalán porque me parecía que era lo que se adecuaba más a lo que yo hacía y de alguna forma lo que me sentía cómodo. Creo que el gobierno se perdió una gran oportunidad porque si me hubiera autorizado hacerlo, hubiera con un sencillo acto de una canción cantando en un festival, hubiera echado carpetazo a todos los tracismos y a toda la segregación que vivía la cultura catalana en toda la época franquista, con un pequeño gesto, él pudiera haber dado una imagen internacional de lo que no eran. Pero tú sabías que te iban a decir que no. Claro. Me lo has quitado de la boca, sí, yo a Manuel. No eras tan ingenuo. ¿Cómo iban a decirte que sí? Ya, pero eso me recuerda un poco lo que dijo Senillosa cuando Tejero en el 61, en la toma del palacio, le pegó una hostia a un libro que estaba leyendo. Él dijo, es que a estos señores no les gusta mucho leer. Bueno, claro, yo también podía pensar que aquellos señores eran bastante gilipollas y que no tenían, de alguna manera, no iban más allá de su mundo histérico. Digamos la verdad. Porque si hubiera sido un mundo inteligente y no un mundo histérico, hubieran optado por lo otro. Pero por eso digo que no sabías. Yo qué voy a saber. Porque sabías con quién te jugaban los cuartos. Yo no hice lo que tenía que hacer, no fui más allá. Pero digamos la verdad, yo, Manuel, en todas partes cuecen apas, porque en su momento, cuando te pusiste a hacer canciones y a grabar en castellano, también hubo alguno que te lo reprochó. Sí, pero esto no tiene que ver una cosa con la otra. No, no tiene nada que ver. Por supuesto que no tiene que ver. Son cosas distintas. Son cosas distintas, pero tienen una misma base. Son opciones personales mías. Es decir, hay intolerantes en todos lados. Antes hablábamos de fútbol y también salía la intolerancia. Y hablábamos de política y también sale la intolerancia. Hoy de intolerancia hemos hablado de muchas cosas. Pero no es lo más aconsejable. Lo que es un milagro, querida Julia, es ser un maestro en dos lenguas. Como aquí mi primo. Pero tú en la intimidad... No, no, y ya estoy... Suelta unas frases en catalán que a mí me ha dejado... Ya estoy escribiendo el canzón. Bueno, ahora se ha acabado la entrevista a la carta, porque podías escoger, pero ahora esto que viene no vais a poder escogerlo. O sea, sí o sí, os vais a girar y os vais a llevar una sorpresa. Vamos a ver qué cara pone. A mí eso de que te vas a girar y te vas a llevar una sorpresa no me gusta. Suena, tenemos que hablar, cariño, ¿no? En mi pueblo eso suena fatal. Por de pronto os digo que hemos ido a México. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Lindo y querido. Vamos a ver. A ver, ¿quién os quiere decir alguna cosa desde la sabiduría de esos muchos años? Joaquín. Hola, guapa. Hola. Los dos amigos míos del alma, desde España, los conocí y los quiero. Los dos amigos míos del alma, desde España, los conocí y 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 los conocí. A lo le... ¡Bah! ¡Uf! Vengo todos los días aquí si me pones a Chabela. 93 años. Quiero contestarle. Decía que nadie abría los ojos después de Jesucristo. Como ella. Quiero contestarle porque yo en esta última gira no, pero en todas las anteriores yo siempre canto por el boulevard de los sueños rotos. Así que siempre sueño con Chabela. Porque desde el primer día que la vi, ella y yo nos hemos reído mucho contando que somos almas gemelas en dos cosas. Los dos hemos sido muy borrachos y los dos hemos sido muy mujeriegos. Y yo, Manuel, ¿en qué están soñando? Sí, yo tengo un recuerdo de ella maravilloso. Yo hice una gira con ella por España y fue... Hice una gira con este ser humano realmente fuerte y complicado, complejo, ¿eh? Sí. Pero artísticamente y humanamente de una inmensidad extraordinaria. ¿En qué estamos soñando? Exacto. ¿En qué estáis soñando? ¿Qué soñáis? Decía. Yo estoy soñando con salir de gira. De verdad. Porque llevamos ya un mes aquí aparcados sin subirnos al escenario y se me está haciendo un poco largo. De verdad, ¿eh? Y te estoy soñando con meternos ya en la carretera y empezar el día... Gasolina, escenario, bolos, conciertos. Sí, y más cosas. Porque no es solo esto. O sea, esto es una parte importante. O sea, el rato que nos pasamos en el escenario es maravilloso. Pero antes hay unos ratos, antes, después, amigos compartidos en cada lugar, lugares donde comemos el poco. Pero viene. No, yo como comer... ¿Y beber? Pero me encanta comer con el yo más. Beber no... ¿Bebes más? No, para beber no hay lugares, ¿no? Hay personas, ¿no? Pero no hay lugares. Pero... ¿Y tú? ¿Con qué sueñas entonces? ¿Quién supiera reír como llora Chabela? Con eso sueño. Bueno, pues llegamos al final. Estáis de gira... Ahora ya toca Patria Chica, ¿no? Toca España. Como decía Moncho Alpuente, ahora vamos a hacer una gira internacional por toda España. Una gira muy internacional por toda España. Con este disco y con esas canciones que han escrito a cuatro manos, ¿saben? Como John Lennon y Paul McCartney. Pues lo mismo. Pero nosotros. Vosotros, claro. Y sin actuar ante los fastos de la reina. El otro día viendo a Paul McCartney cantar ante la reina Isabel II, me imaginé a vosotros haciendo algo parecido. ¿Os gustaría? A mí la reina de Inglaterra nunca tuvo bien invitarme a ningún lugar. Bueno, pero tienes una propia reina aquí. ¿Qué podría hacerlo? La reina de aquí se ha portado siempre con mucha amabilidad con nosotros, siempre. Yo iría a cantar God Save the Queen con los Sex Pistols. Sí, tú sí. Que no los invitan. Claro, qué listo. Bueno, os agradezco muchísimo que hayáis venido aquí, que tengáis una gira estupenda. Muchas gracias. Y gracias por compartir esta entrevista a la carta. Gracias. Bueno, hay una frase, creo recordar, que siempre cuenta Joan Manuel, que le gusta de Sabina, que es eso de que dos no es igual a uno más uno, que es otra cosa, ¿no? Bueno, pues la verdad es que en esta entrevista a la carta hemos comprobado que juntos tampoco sois uno y uno, sois una orquesta. Claro, porque también hay otro verso de Benedetti que dice... Crece que somos mucho más que dos. Y el sur también existe. Gracias por tocarnos la parte del sur del ser humano, que se se quede. Que pasa con las emociones. Eso me ha gustado, pero bueno. ¿Lo del sur del ser humano? Ahora... Ya no te va a dejar dormir. No, ahora seguimos con el comentario de texto. Despido a los oyentes y a los espectadores de Entrevista a la Carta. Recuerden que la próxima semana les esperamos, un poquito más temprano que hoy, y que si desean dejarnos alguna pregunta para el invitado o invitada que conocerán a través de la aplicación, las esperamos con mucho gusto. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.